El objetivo de este encuentro es invitar a los docentes de todas las facultades a participar de una nueva edición del taller que trata de poder analizar diferentes dimensiones sobre cómo integrar las tecnologías a nuestras prácticas educativas. Las inscripciones son a través del sitio web de la universidad, a través de un formulario, se van a poder inscribir hasta el 12 de junio y el primer encuentro se desarrollará el 22 de junio a las 8 y 30 horas, hasta las 11 y 30 horas. Están todos invitados a participar y la idea también es poder trabajar sobre la configuración del rol docente en los tiempos actuales desde los escenarios educativos que estamos transitando. ¿Y la idea es trabajar también de manera práctica? Sí, para finalizar el taller también la idea es que además de reflexionar poder producir un material hipermedial trabajando algunas de las dimensiones elegidas para poder estar reflexionando, no solamente reflexionando, sino también haciendo una propuesta en concreto con el uso de algunas herramientas digitales. ¿Y hasta el momento han recibido consultas, inscripciones ya? Sí, ya estamos recibiendo las inscripciones a través del formulario web que está en la página web de la universidad. Y la idea es que se puedan anotar porque tiene un cupo para que todos puedan trabajar cómodos en nuestro laboratorio.